¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Aquí Yoshimanga Sensei con el tutorial arreglado de cómo dibujar y colorear cabello. Ok, entonces para dibujar el cabello recordemos que el cabello empieza en el cuarto superior de la cabeza. Esta, siendo esta una cabeza, si lo dividimos a la mitad y la mitad superior la dividimos a la mitad, aquí empezaría el cabello, aquí van los ojos. Entonces el primer error que cometemos al dibujar anime o al empezar a dibujar lo que sea, figuras humanas, ponemos el cabello hasta arriba y se ve raro. Bueno, tienen que cuidar esa proporción en la que el cabello va en el cuarto superior de la cabeza. Entonces pues vamos a colorear, bueno vamos a hacer un cabello rápidamente para ser breves en este tutorial. Si ven el cabello sobrepasa lo que sería la cabeza porque el cabello tiene volumen propio. Entonces vamos a continuar dibujando el cabello. Son una especie de coletas, big tails le dicen en inglés. Vamos a dejarlo así. Para hacerlo de forma breve, vamos a borrar la parte de la cabeza. Vamos a sentar un poco esto. Si ven aquí hay una parte que es donde nace el cabello y si notan donde estaban las guías, bueno, el tamaño de la cabeza inicial, aquí van los ojos y en el cuarto superior va esta línea donde empieza a nacer el cabello. Vamos a hacer otro, un poquito más grande de este lado. ¿Qué cabello le pondremos? Vamos a hacer otro. Vamos a hacer otro, un cabello largo. Vamos a hacer otro, un poco lacio el cabello. vamos a hacerlo igual cuarto superior de la cabeza pero este va a ser con un poco de con un peinado de lado no simétrico ok para que se note más lo voy a entintar ok voy a intentar rápidamente para hacer este tutorial lo más breve posible y que ya se pongan a dibujar porque recuerden que lo importante de cualquier arte incluyendo el dibujo es la práctica no importa que tanto veamos tutoriales que tanto sepamos que tanto estudiamos si no practicamos entonces hay que hacer esto breve las líneas del pelo si ven tienen esa curvatura para que se vea más natural porque el cabello tiene que fluir no vayan a hacer líneas rectas cosas por el estilo porque va a perder bueno no se va a ver muy natural el cabello si hacen líneas rectas inclusive los pelos así parados como Goku y eso no son líneas rectas completamente obsérvenlo bien y son patrones un poco curvos como de esta manera aquí hay una curva hay varias curvas porque el cabello pues naturalmente se va así aunque sea lacio aunque sea pues aunque lo tengan corto va a tender a caer con la gravedad etc ok pues ya que está entintado vamos a borrar el lápiz con cuidado acuérdense porque si no vamos a arrugar el papel y se va a arruinar todo voy a borrar este primero y en lo que se seca este vamos a colorear este pues las coletas se parecen así como a Sailor Moon ¿no? entonces vamos a hacerla medio rubia a esta a este personaje ok entonces para colorear el cabello de forma bonita vamos a utilizar una técnica que es ir trazando rayas rápidamente y van a seguir el flujo del cabello es decir vamos a empezarlo de manera que estos trazos sigan la forma del cabello vamos a ver como se hace si ven estoy empezando desde aquí y estoy haciendo el trazo rápido y curvo además para que siga la forma del del dibujo del dibujo del pelo esto es para que se vea más brillante más pues más bonito tipo shoujo un dibujo así muy brillante especial ¿no? de esta manera el el desvanecido los brillos se ven bonitos entonces vamos a seguir recuerden que con esta técnica los trazos van a distinta altura ¿no? suponiendo que esto sea la altura porque si los hacemos parejos pues no se ve bien ¿no? hay que hacerlos sueltos y de largo disparejo y así ya da un efecto más realista en el cabello vamos a seguir es recomendable que también tengan bien afilada la punta de lápiz para que se vea mejor tienen que ser rápido y firme firmes y dignos diría el gladiador pero no tengan miedo en hacerlos porque al principio les va a pasar esto y va a ser terrible ya no pueden hacer nada el color en lápices de color no se puede borrar entonces practiquen los trazos hacia arriba hacia abajo hacia la izquierda hacia la derecha para que acostumbren la mano y que al regresar el lápiz al inicio no toquen el papel y no hagan esta tontería eso sería muy malo que no toquen el papel